Estimados, ¿cómo les va? Buenas tardes, soy Maxi. ¿Recuerdan cuando recién les explicaba lo del voltaje de rizado y de sobrecolocar un capacitor junto con la salida de rectificación en puente en paralelo con la resistencia final? Y vamos a obtener un menor rizado. Por ejemplo, acá hay un capacitor de 1 microfaradio. Yo lo que hice es hacer la simulación aquí para no perder tiempo, porque estos ya saben cómo colocar los diodos, en el video anterior les expliqué cómo se colocaban. Coloqué un capacitor de 1 microfaradio y coloqué una resistencia de 50 ohm. Si yo acá le doy play, podemos observar que hay un rizado terrible acá, digamos lo que hay son un voltaje pico a pico brutal. Le tenemos la simulación y ponemos acá, por ejemplo, el voltaje, a ver qué tal está. Miramos con atención y vemos que tenemos voltaje pico a pico 19 volts. O sea, la variación es terrible, es prácticamente la misma que entra. O sea, 15, alterna, rectificado, se quedan más o menos en 19. Recuerden que es el voltaje RMS por 1.41. Entonces tenemos unos 19 volts más o menos. Que si medimos acá, ven, 19 volts tenemos, más o menos. Ahora, esta resistencia está actuando como carga. Si podemos observar acá, la resistencia no está consumiendo 3 watts. Vamos a suponer que acá hay un pequeño amplificador de 3 watts o 3 vatios y tenemos que filtrarlo. Bueno, hay un cálculo que yo lo anoto acá, después si quieren lo podemos hacer. Pero es mejor simularlo, así se aprende, ¿no? El voltaje de rizado es igual a intensidad, que sería el consumo de la resistencia. Por ley de Ohm sacamos acá la intensidad, pero ahora les explico un truco. Sobre la frecuencia, que en este caso son 100, porque se duplica la frecuencia, por la capacitencia. Como no tenemos la capacitencia o queremos saberla, despejamos esto y lo obtenemos. Pero no nos volvemos con la matemática, con las cuentas, porque a la mayoría no le gusta. Entonces, verificamos acá, tomamos el amperaje, el amperímetro y vedimos acá su intensidad. Igualmente, con esto podemos hacer el cálculo ya, pero fíjense en que seguimos teniendo un brutal rizado. Ahora, ¿qué pasa si yo acá, en vez de un microfaradio, coloco mil microfaradios? Que sería una fuente más o menos decente, ¿no? Fíjense, el voltaje de rizado pasó de 19 volt que tenía a 2. Fíjense la diferencia ya. O sea, esto no es un voltaje, una línea perfecta, correcta, pero tenemos un rizado pequeñito. O sea, fíjense, si pongo pausa. Esperen que un segundo. Bueno, tengo lo mismo justo, pero bueno, no importa, lo dejamos en automático. Vemos acá que el rizado, igual de acá se nota, por más que no le ponga pausa. Vemos que el rizado es un poco alto. Si esto es para audio, si es para colocar leds o lámparas o algo así, no afecta. Si es para colocar audio, yo diría de aumentar esta capacidad. Vamos a colocar acá el valor siguiente, que es 2.200 microfaradios, que es el estándar que viene por siguiente, ¿no? Fíjense que ya es aceptable. Ya esto es un voltaje aceptable, ¿no? Si uno quiere más precisión o más, bueno, puede irse a lo que sigue, 4.700, y ahí ya el rizado ya va a ser casi indespreciable, ¿no? Ya tiene menos de un volt. Ya es aceptable, ¿ven? Una pequeña corriente de rizado, ¿no? Se puede limpiar por completo, por supuesto. Exageramos un poco acá, ponemos 15.000 microfaradios o 14.700, porque colocamos un capacitor en paralelo. Si no, vamos a hacerlo ahora. Vamos a colocar 10 microfaradios, que es un capacitor. Vamos a observar. El rizado bajó muchísimo, o sea, casi es recto. Y ahora colocamos en paralelo, acá. Le damos copiar, pegar. Vamos a desplazar esto para acá. Para que no quede feo la vista, digamos. Y colocamos otro capacitor. En paralelo con el anterior. Y este es de 4.700. ¿No? Que es lo estándar. Uno de 10.000, otro de 4.700. Bueno, ahora el rizado es prácticamente nulo. Ya ven que es casi perfecto. Pero este rizado se calcula en base a la cantidad de corriente que tengamos. Si acá, en vez de ser una resistencia de 50 ohms fuera de 500, o sea, que el consumo del amplificador, en este caso, el preamplificador o lo que sea, es menor, porque consume muy poquito. Fíjense que el rizado va a ser prácticamente nulo. ¿De acuerdo? Porque esto nos da la idea de que a mayor capacidad de corriente, o sea, cuanto más corriente nos demande el circuito, mayor capacidad de filtrado vamos a tener. Si acá tenemos una resistencia muy alta, por ejemplo, 10 kilo ohm, por ejemplo, ¿no? Yo puedo inclusive eliminar este capacitor. Y aún así, va a ser una línea perfecta, ¿no? Va a haber rizado. El voltaje va a ser perfecto. De hecho, con un capacitor de 1000 microfaradios ya es un montón. A ver, si no me equivoqué. Miren, hay unos mini voltios pequeños que dice acá, que están rizando, pero es muy poco. De acuerdo, ¿de acuerdo? Por eso, siempre sacan la intensidad de esto que necesitan para, si tienen que hacer un preamplificador, un amplificador, un ledo, lo que sea. Y también la demanda, ¿no? Porque tampoco hace falta hacer un voltaje de rizado perfecto y regulado para todas las cosas. En un preamplificador, donde tiene que tomar ruido de un tocadiscos, de una tormanesa, de una bandeja giradiscos, de lo que fuera, que requiere de un filtrado muy bueno, sí tenemos que filtrarlo bastante bien. Inclusive podemos regular el voltaje que después vamos a verlo, ¿no? Pero tenemos que colocar acá un motor, un led o algo, yo diría que con 470 microfaradios, vamos a probarlo, es más que suficiente. Porque fíjense que el rizado es inexistente también, porque el consumo que tenemos aquí es poquito. Ahora, si acá tenemos algo muy brutal, por ejemplo, no sé, 10 ohmios, o sea, una carga muy fuerte, o sea, no sé qué puede ser, pero vamos a disipar la potencia, para que tengan una idea, 19 vatios. Normalmente no va a existir esto. El rizado va a aparecer, pero de forma abrupta, y ahí sí tenemos que colocar acá una violenta capacidad, por ejemplo, 22 mil microfaradios, más o menos, para que ahí esté más o menos parejo el rizado. Y aún así sigue. ¿Entienden cómo es? O sea, a mayor demanda de corriente, el circuito, mayor tiene que ser la capacidad. Pero cuidado, en el momento que encendemos, que digamos que enciende el aparato, este capacitor va a absorber toda la potencia de estos cuatro diodos. Estos cuatro diodos tienen que soportar la corriente brutal que tiene esto. Imagínense que un capacitor vacío prácticamente tiene una resistencia de 1 ohm, o tal vez menos, de 0,01 ohm, o sea, nada. Y esta violenta cantidad de carga la tienen que soportar estos cuatro diodos. ¿De acuerdo? En el simulador hay una forma de ver lo que pasa en el primer semiciclo, primer semisegundo, que después lo vamos a ver, ¿no? No se desesperen por ver todo ahora, pero yo para que tengan una idea de lo que es el voltaje rizado y cómo regularlo. De acuerdo, la intensidad que está consumiendo acá, esto es brutal, es cuatro amperes y en pico tiene doce amperes. O sea, los diodos cuatro mil uno, en este caso, estarían estallando porque no pueden disipar tanta potencia y no aguantarían. Estamos haciendo una simulación, por eso les muestro lo que es la simulación y para qué serviría. Acá tendrían que ir un puente rectificador, 35 amperes, como mínimo, para cuando arranque el equipo, se arranque la fuente de alimentación, los 35 amperes que soporta el puente rectificador puedan soportar semejante cantidad de microfaradios para cargar este capacitor y así poder entregar la carga de 10 ohmios que tiene acá, que es bastante alta. Pero fíjense que el rizado se fue. ¿De acuerdo? Esto quería mostrarles. Veo, veo, siempre, vuelvo a repetir, veo que muchos audiófilos o gente que les gusta mucho el audio, quieren colocar más capacidad acá, colocar, no sé, 100 mil. Microfaradios. No lo veo mal. Si miran acá, van a obtener un rizado perfecto o muy bueno, ¿ven? O sea, tienen razón, esto regula más. Sí, es verdad. Pero en el momento que arranca, estos cuatro diodos tienen que sufrir la carga de este capacitor. Que en la mayoría de circunstancias puede ser brutal. Si quieren hacer un modding y poner capacitores tan grandes, háganlo. Pero asesórense primero de estos cuatro diodos que tiene acá, o el puente rectificador que tenga, que pueda soportar semejante cantidad de carga del capacitor. ¿De acuerdo? O sea, se puede exagerar acá. Yo no lo digo que no. Podemos poner lo que quieran. ¿De acuerdo? ¿Quieren exagerar con la capacidad? Háganlo. Van a tener un rizado perfecto. Hermoso. Pero esta carga tan grande a un pobre diodo le va a costar. Por eso, si ven que tiene un diodo de 3A, el amplificador, porque normalmente los modding de este tipo se hacen en amplificadores de audio, y tiene un capacitor de 10.000, pónganle un capacitor de 22.000 si quieren. No hay problema, háganlo. Pero asesórense que estos diodos de 3A pasen a ser de 6. Está para que el pico o el arranque del amplificador, cuando arranca, puedan soportarlo. ¿De acuerdo? Esto quería explicarles. Lo que es el voltaje de rizado y cuáles son sus variantes. ¿Cuándo combine con un capacitor más grande o cuánto más chico y por qué es? Hay un cálculo acá en matemático que si quieren hacerlo, lo van a hacer. Les va a funcionar perfecto. Pero es mejor simularlo. Por acá pueden ver todo. Siempre en simulaciones pueden probar cosas. ¿De acuerdo? Hay otras maneras también, que después les voy a explicar, que es colocando dos capacitores y en el medio un choque, o un filtro pi se llama, con un choque que sería un inductor. Hay un montón de formas de filtrar esto. De hecho se hace. Pero no es algo muy simple y es avanzado. Pero entiendan esto. Es fácil regular y quitar el rizado. Sí. Con más capacidad. Pueden poner de más, háganlo. El asesor encende que esto esté adecuado, que lo soporten. Siempre existe el modding de querer tentarse en colocar muchos microfaradios porque los fabricantes lo que hacen es ponerlo justo. O sea, ponen un diodo de un amper y acaban a poner un capacitor de 4.300 porque es justo haber rizado ahí nomás. O sea, el capacitor, pasan unos años, pierde su capacidad, porque al ponerse viejos pierden su capacidad. Pasa a tener, en vez de 4.700, pasa a tener 3.000 y ya empieza a ser ruido el amplificador. ¿Conviene colocarse 1.800? Sí, lo pueden hacer, pero no más que eso. No coloquen 25.000 porque va a pasar esto. O sea, si lo hacen, asesórense y cambien al menos diodos, ¿no? Y también asegúrense que el transformador pueda entregar toda esa corriente de repente porque cuando lo encienden esto es un cortocircuito para el transformador. Y el transformador lo sufre. ¿De acuerdo? Hay que asesorarse para hacer las cuentas. Eso quería explicarles nada más. Lo simple que es calcular un capacitor para calcular el rizado y a veces es mejor colocar uno o dos en paralelo que colocar uno solo gigante, ¿no? Por un tema de practicidad y por economía. Es mucho más rentable colocar dos 4.600 que colocar uno de 10.000. Suele salir más barato y aparte disminuyen el ESR que después les voy a explicar qué es la resistencia a ser equivalente. Les agradezco por escuchar. Suscríbanse al canal y todas las consultas y preguntas que tengan me las hacen saber, así les contesto. Gracias.